¡What?! ¡Aaah, boludo! ¡Ey, estos güeyes están llorando a la gente! ¡No! ¡Todo de alguna cuesta! Bienvenidos a un mes de Pug Mobile en mi canal y tengo de fondo esta tremenda skin de grosa que se ve gráficamente espectacular en colaboración con Jujutsu Kaisen. Como saben ustedes, Pug Mobile está colaborando con Jujutsu Kaisen y tenemos esta skin que podría decirles que es una de las mejores que he visto y la voy a intentar sacar ahora antes de mostrarles mi primera partida con streamers de este nuevo modo, chicos. Gracias a Pug Mobile por patrocinar este video y como saben chicos, en esta colaboración tenemos un nuevo evento el cual podemos desbloquear personajes de Jujutsu Kaisen. Como ven, yo tengo algunos desbloqueados ya. Tengo este, tengo este, tengo este y tengo este que me lo saqué, bueno, en realidad este me lo saqué en una caja y este sería el del evento, ¿sí? El evento, chicos, pueden ir desbloqueando ustedes tranquilamente, lo van a encontrar aquí a la derecha, ¿sí? Y acá lo tenemos. El evento es muy sencillo. Ustedes a medida que van jugando partidas van ganando puntitos y esos puntitos los pueden utilizar en el camino este y van a ir desbloqueando personajes y algunas cositas de Jujutsu Kaisen, chicos. Quiero decirles que yo ya desbloqué absolutamente todo y llegué a la caja final. Porque en la caja final, sí, señores, acá está la grosa, como estamos viendo ahí. Podemos desbloquear este personaje, podemos desbloquear la grosa, podemos desbloquear este personaje que ya lo desbloqueé, esta skin y una mascota. Ojijito, esta mascota me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Yo creo que me conformo hasta con la mascota, ¿sí? No sé si me va a salir la grosa, pero con la mascota también me gustaría. Tengo 10k de UC para gastar en este evento, en esta caja final del evento que ustedes pueden completar tranquilamente. Y quiero decirles algo muy importante, es que ustedes a medida que vayan obviamente desbloqueando todas estas cositas, pueden desbloquear todas las skins de forma permanente, ¿sí? Porque cuando desbloqueen de forma temporal las skins, ustedes pueden ir a este apartado que dice Recompensa de Actualización y la skin que ustedes quieren, pueden ponerla de forma permanente en su cuenta, ¿sí? Así que eso está bastante interesante. Ustedes quieren traer alguna skin de Jujutsu Kaisen en su cuenta. Pero vamos a lo importante, vamos a la caja. Si podré sacar con 10k de UC la mascota o la grosa, no lo sé. Lo vamos a ver ahora mismo y después de esto vamos a irnos a la primera partida que estuvo muy divertida. Bueno, chicos, arrancamos con los 10 primeros tiros de esta cajita de Jujutsu Kaisen. A ver, a ver, 10 primeros tiros, chicos. Sí, señores, tranquilo, tranquilo. Nada, ok, tranquilo. Y obviamente los 10 primeros tiros no me iba a tocar nada. Sí, vamos a tirar, vamos a tocar un poquito acá la pantalla, a ver si tenemos un poquito más de suerte. Y nos toca la mascota. 10 tiros más, nada. Ok, tranquilo, 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 que todavía tenemos oportunidad. Espero que otra vez no me toque esta skin, que ya la tengo. Que me toque la mascota o la grosa. Vamos con 10 tiros más, chicos. ¡Oh, oh! Pero que me estás... ¿Dos materiales? ¿De verdad? ¡Dos materiales me tocaron! Pero esta caja está muy rota. ¿Dos materiales? Es mucho que me toque dos materiales. Esto está raro, esto está raro. Esto verdaderamente está muy raro. La verdad que... ¡Wow! Muy bien. O sea, los dios dos materiales. Tiene otra 10 más. Todavía no me tocó nada. Vamos a darle un poquito acá, a tocar un poquito la clásica, el truquito, ¿viste? Para que nos toque. Y capaz nos toca la grosa. Tengo el presentimiento que nos va a tocar la grosa realmente. Ok, nada todavía. Tranquilo, Lu. Tranquilo, Lu. No pasa nada. No pasa nada. Tiramos otras 10. ¡Otro material! ¡Tres materiales! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Tres materiales! ¡Tres materiales! La verdad que si alguien quiere formear materiales y tiene, bueno, de sobra un C, creo que es una buena oportunidad ahora mismo. Voy a abrir una de una, chicos. ¿Sí? Y vamos a abrir otra. Así. Así. Vamos a hacer una de una. Porque capaz en una de esas aflojamos las cajitas y nos toca la grosa. Ok. Ahora sí le doy 10. Y a ver qué onda. Ok, 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 ok. No. Me quedan, me quedan poquitos UC. Yo no sé si lo voy a lograr, chicos. Yo no sé si lo voy a lograr. Pero es que está muy buena la grosa. Está muy buena. Voy a abrir de nuevo 10. Que estaría muy bueno. Ah, ok, 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 ok. Vamos a darle de nuevo. Nada, nada, nada. Bueno, vamos a tranquilizarnos un poquito. Sí, vamos a tocar. No sé si tocar la grosa porque el juego va a decir a este guacho que tiene la grosa, chicos. Vamos a darle acá 10 más, perro. Y la abrimos. Ok, ok, ok. Vamos a darle 10 más. Así de una. Nada. 10 más de una. ¡Otro material! Y si va el material, perros, tiene el mismo porcentaje. Fíjense, el mismo porcentaje que la grosa y que la mascota. Así que yo no sé qué tanta suerte estoy teniendo o mala suerte. Igual no sé si hicieron mala suerte porque todos esos materiales puedo mejorar armas, ¿sí? Eso está súper genial. Así que vamos a darle. Me quedan 1.400 UC, chicos. Y creo que son... O sea, me queda para tirar un tiro más de 10. ¡Wow! ¡No te la puedo creer! Que pensé que era... Pensé que era realmente la grosa. Pensé que era realmente la grosa. Bueno, me tocó luvas, chicos. No me puedo quejar realmente. Así que nada. Me queda solamente por tirar unos cintos de 10. Lamentablemente no pude sacar la grosa, chicos. O que ahora tenga la mágica suerte de lograrlo. Que lo dudo. Lo dudo, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no. Una lástima. Una lástima. Terminé sacando el uvas este. Que igual está bastante bueno, ¿sí? Y bueno, sacamos un montón de materiales. La verdad estuvo bien. Bastante bien. Vamos a ir al taller a ver cuántos materiales saqué. Vamos a irla para acá. Tengo nueve materiales. Increíble, ¿sí? Y esto quiero decirles que lo hice sacando esa caja porque ya la había abierto antes. Así que, bueno. Una lástima que aún no saqué la grosa. No sé si lo voy a volver a intentar, chicos. Posiblemente en directo. Sí, pero bueno. Sacamos el uvas ese que está bastante bueno. Así que vamos a ir a parte de inventario. Vamos a ir a parte de vehículos. Y acá lo tenemos, chicos. Por acá abajo. Donde está aquí mismo. Ahí. Bueno, la voy a poner porque la verdad está bastante buena. Y ahora sí. Ya después de la F, chicos. No pude sacar la grosa ni la mascota. Vamos a ir a la primera partida jugando de este modo que la verdad la primera vez que aparecieron estos bichos así fue bastante divertido. Estuve jugando con Level O, Razer y Kira. Kira, rotaciones locas. No. Vamos a ver. No voy a parar. Es la buena esta. Me voy a callar. Yo voy a parar. Mira, no te ve gente, güey. Tomalo, tomalo. Tomalo. No, sos un boludo. Mira como... La milagra, ¿eh? ¡Oh, loco! A ver, a ver. ¿Qué pasa si me metes? Me tiré un tirito. ¡Ah, la mierda! Me tiré un tirito. ¡Ay, lo tiré el boludo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. Ponete al lado. Ahora no te va a pegar, Luz. Ahora no te va a pegar. Si, ¡ah, el voce está en el amo. ¡Ay, qué mal! Ah, el amo no le pega. ¡Bien, no! ¡Ajajaja! ¿Cómo estás? No, mira, mira, mira. ¡Uh, boludo! Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Buena! ¡Dale, Lu! ¡Dale! ¡Está retraiendo! ¡Hala, boludo! ¡Es imposible esto, chaval! ¡No, me viene a mí la rata! ¡What? ¡Aaah, boludo! ¿Qué? ¡Ey, está retraiendo! ¡No, me está cagando a piña, ven! ¡Me está cagando a piña, boludo! ¡Ey, estos güeyes están llenando a la gente! ¡Ay! ¡No! ¡Ah, jajajaja! ¿Locé a uno? ¡Ah, chingo! ¡Me está cagando mi propio amigo! ¡No! ¡Ey, boludo! ¡Está retraige el bicho este, boludo! ¡Este dije, boludo! ¡No, güey! ¡Ey, me está par... ¡Ey! ¡Raidy, está en problemas, perros! ¡Para, para! ¿Y dónde quedó el bicho? ¿Lo mataste? ¡Ey! ¡Ayúden al rayo del amigo! ¿Y dónde está taquito? ¡Me quieren maderar una cosa verde, güey! ¡Ah, que está por aquí afuera! ¡Aaah! ¡Mira el vergas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Mijón! ¡No te vas a perder, boludo! ¡Ya, como padrastro borracho, ese men, eh! ¿Qué se hizo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Vine a matar, perros! ¡No! ¡No te vas a matar, perros! ¡No te vas a matar, perros! ¡Queos! ¿Se va? ¡Ah! ¡Se van a revivir! ¿Cuánto le queda? ¡Lo maté, lo maté, perros! ¡Tiene loot, loco! ¡Mataste mal! ¡No! ¡Que rata, amigo! ¡Duele maleta, amigo! ¡Mira! ¡Aquí está uno! ¡Aquí está uno que yo invoqué! ¡Parte de su máquina! ¡Chicos! ¡Tengo otro! ¡Tengo otro para invocar! ¡Aquí tengo uno, les digo! ¡No! ¡Para, bolas! ¡Que yo quería lootear al loco que maté, bolor! ¡Me escuchan, güey! ¡Sí! ¡Me escucha! ¡Estaba re looteado! ¡Listo! ¡Ey, vamos! ¡Tenemos que ganar esta perra, eh! ¡Aquí tengo un cabrón de estos! ¡Aquí tengo un cabrón de estos, güey! 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 ¡Estaban por las bolas! ¡Van a ir allá! ¡Que genial! ¡Mira por 6 perros ahí! ¡Chay con el trist! ¡Uy! ¡Que genial que está, boludo! ¡Que bueno que está el bicho! ¡Está bueno el bicho! ¡Voy a subir ahí arriba, loco! ¡Eh! ¡Viene gente! ¿Por donde? ¡Tocadísmo, tocadísmo, perro! ¡Va para vos, Rizer! ¡Sí, sí! ¡Marcamelo! ¡Ahí va! ¡No va! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suelta al bambino! ¡Ay, el bambino! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Esta, buen cabrón, cabrón! ¡Sabe que me va a pegar, boludo! ¡Gente, gente, gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué se hizo? ¡Allá, allá, allá! ¡No! ¡Me lo traje! ¡Revivime! ¡No! ¿Qué se siente, cabrón? ¿Qué se siente, cabrón? ¡Revivime, Luz! ¡Revivime, Luz! ¡Para, para, para! ¡Que hay un chabón ahí donde marqué, perros! ¡Tienen, tienen que ir, loco! ¡No te lo quieras, amigo! ¡Ay, ni mereces que te revivas! ¡Gente, gente! ¡Ahí, perro, ahí tocado! ¡Ahí están seis vendas, crack! ¡Ahí no se me había hecho, boludo! ¡Crack! ¡Lo tengo acá, lo tengo acá al frente mío, perros! ¡Ahí por todos lados, no? ¡Acá, acá, acá! ¡Ah, sí, el de Luz! ¡Márcalo, Luz! ¡Márcalo! ¡Está en el desnivel, perro! ¡Chocado! ¡Mierda! ¡Mierda, acá te puedo poner un poco! ¡Su casa, guapo! ¡Bueno, bueno! ¡Mierda, guacho, otro vídeo este! ¡No te la puedo creer qué pesado que sos! ¡Ahí hay gente, loco! ¡Hale, perro, vamos bien! ¡Está buena la partida, boludo! ¡Está buena la partida! Hay mucha gente en esto Tengo que terminar a matar a ese bicho, bro Mira, ya se fue, ya se fue con el otro ¡No! ¡Duérmete, cabrón! Ya noquí a uno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tengo balas, loco! ¡No tengo balas, Leo! ¡Ya paró, bro! ¡Está jodidísimo ese men, eh! ¡Uy, buena! ¡Tocado, tocado! ¡Arriba! ¿Bueno, aquí es? ¿Lo mataste? ¡Bueno! ¡Buenos, macho! ¡Vamos! ¡Viene el otro chabón! ¿Dónde? ¡Sus novios, sus novios! ¡Viene otro auto, otro auto completo! ¡Viene ahí! ¡Vamos! ¡No sé cómo no me mató, boludo! ¡Winarda, perros! ¡Pero qué equipasos tenemos el otro partido! ¡Bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡Qué buena partida, perros! ¡Anda, arriba! ¡Ah, tenemos que ganar! ¡Ticos, tengo gente acá! ¡Tienen que venir conmigo! ¡Pero, a ver! ¡Pero, a ver! ¡Le noqueé uno, le noqueé uno! ¡Ay, revime! ¡Ahí estamos! ¡Ay, no me muevo! ¡Tiene gente por acá, güey! ¡Tienen allá al frente! ¡Donde marca! ¡Che, eh, tenés un... ¡Ey, si les tiro el bichito! ¡Tengo un bichito, perros! ¡No, para que no me pegue a mí, bichito! ¡Sí, perro, un kit! ¡Le noqueé uno, no pude rematar, boludo! ¡Guarda que te va... ¡Estás regalando, Luz, ahí, eh! ¡No, Luz, no se diré eso, rata! ¡No, Luz, no se diré eso, rata! ¡No, Luz, no se diré a nosotros! ¡No, Luz, 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 Luz! ¡Rematado, rematado! Hicieron bolas allá. ¡No sé qué podemos hacer, perro! ¡Hay dos ahí en esa piedra, eh! ¿Me escuchan a mí ahora? ¡Uy, me dieron del fondo! ¿Qué, qué, qué, abajo? ¿De dónde te dieron, perro? ¡Oh, Lalo! ¡Uh! ¡Uy, mirálo, boludo! ¡No, Luz, Luz, Luz! ¡Me la pego el perro, perro! ¡No, me la pego, boludo! ¡Aquí estoy cobre atrás del... ¡Sí, pero aguantá, que me curo, perro! ¡Hay tiempos! ¡Me la juego, loco! ¿Pero te la juegas a qué? ¡A qué, debería ayudar, boludo! ¡A lo tier... ¡Ah, no, a mí 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 no. ¡No me la creo, es que a ese güelo hayan parado, estaba casi metido con los otros! ¡Viene gente ahí, boludo! ¡Tenemos que irnos acá, perros, urgente! ¡Dale, rata de mierda! ¡Me tocan acá, Rizel! ¡Rizel, Rizel! ¡Vámonos a las casas! ¡Nadio carro, nadio carro, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡No hay que mover de acá, boludo! ¡Dale, dale, perro, vení! ¡Estoy lleno de choblado! ¡Tira unos autos y se mueven, ah! ¡Tira unos humito ahí! ¡Tira unos humito al auto! ¡Dale, Kiro, vos te sos SNA! ¡Move las manos! ¡Pero nos están rafaleando, perro! ¡Vení, pero vení con el mío, boludo! ¡Andate solo, Luz, si no, eh! ¡No pasa nada, te vas solo, Luz! ¡Totá la hora lo revivís al Kiro en un ratito también! ¡Veníte, veníte, perro! ¡Tiene dos autos, tenés dos autos! ¡Veníte, subíte, subíte! ¡Veníte, subíte! ¡Veníte, vení, vení, vení! ¡Ahí nos pueden parar, ¿no? ¡Vamos, nos robamos! ¡Para, para, para! ¡Tiene un gira acá, chicos! ¡A la derecha, eh! ¡Vamos hasta aquí! ¡Ahí no pueden revivir! ¡No, no, ahí no revivan! ¡Ahí no revivan! ¡Sigo, sigo largo, sigo largo! ¡Sigo largo! ¡Al punto de ese loco! ¡Al punto de arriba y nada! ¡Ahí está abierta esa puerta! ¡Veníte, veníte! ¡Veníte, veníte! ¡Un burry, eh! ¡La ratonera, no! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Veníte, veníte! ¡Veníte, veníte! ¡Veníte, veníte! ¡Apues el auto desde la perspectiva que se ve! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué perdón! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Anda más lindo que el... ¡Que el... ¡Que el... ¡Rí, rí, rí, rí! ¡Solicitando dos manquitos, por favor! ¡Jajaja! ¡Dos manquitos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos acá, perros! Olvidate, acá va a caer gente, boludo, a revivir. No, ya es una vez que revive, perro. ¡Vámonos, vámonos! ¿Cuántos autos rápidos hay? ¡Vámonos! ¡Este, vamos! Ya fue, eh. ¿Dónde caemos? ¿Al principio de zona o qué? Eh... Donde sea, amigo. Donde sea y... ¡Vamos que pase! ¡Ah, ya! ¡Ala, macho atrevido! ¡Uy! Este McLaren tiene menos salida que el 12. ¡Ya leí que uno tengo! ¡Aca, acá, acá! ¡Aca, acá, acá! No sé por qué paraste, güey. ¡Ya, ya, güey! ¡Aquí tenemos zona! ¡Ya es toda, güey! ¡Ya es toda, güey! ¡Ya es toda, güey! ¡Ya es toda, güey! ¡Que auto atrás! ¡Buggy! ¡Aquí! 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 ¡Guarda, chicos! ¡Guarda con eso, chicos! ¡Te la puedo creer, guacho! ¡No, no tengo ni... ¡No tiene humo, no! ¡No! ¡Estos güeyes! ¡No, no, no! ¡Ya no lo tires, no lo tires! ¡O sea, para mí no! ¡Ya entre, ya entre fino! ¡No! ¡Qué mala suerte! ¿Tienes un kit? ¡No tengo nada! ¡Bueno, sí, sí! ¡Yo tengo kit acá! ¿Puedes venir conmigo? ¡Tiro dos kit! ¡Ya me tiró uno el... ¡Es Alita, sí, gente! ¡Hicimos salas dos horas! ¡Muy buenas salas! ¡Dora y veinte! ¡Wow, boludo! ¡Muy buenas salas! ¡Qué lastima! ¡No, tenés que ir vos, KiraVoy! ¡Vos, KiraVoy! ¡Vos, KiraVoy! Y me olvidé la zona, realmente. Y me pegaron de lejos. La poder aguantado con los chicos repanchos. ¡No, no, no, no! Vamos a ver si ganan. Todavía... ¡Echanse! ¿No se fue por zona? Quedan cuatro. Se puede todavía, gente, eh. ¡No! ¡Ya lo agarró de la izquierda! ¡No, ya estaba cubierto, güey! ¡Son los cuatro, güey! ¡Son los cuatro perros ahí! ¡Son los cuatro! ¡Ay! Lo va a arrullar, lo va a arrullar seguramente. Una granadita ahí se los comió. Yo creo que podemos agarrar el auto y nos vamos por la derecha. ¡Sí, sí, sí! ¡Subite, eh! Me caemos atrás. Ellos todavía tienen que correr avanzando, eh. ¡Ojo! ¿Capa lo salvan? ¡Ay! 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 ¡Ay, qué jugadísimos! ¡Es un tipo atrás, chabón! ¡Es un tipo atrás, chabón! ¡No nos quedan! ¡Guarda el auto! ¡Buena, perros! ¡Buena! ¡Buena frag, eh! ¡Noooo! ¡Loco! ¡Y fíjate que lo noqué, me eché para atrás y ahí estaba la derecha! ¡Qué suerte, perros! ¡Qué suerte, perros! ¡Buena, buena, perros! ¡Qué buena partida, perros! ¡Qué suerte! ¡No sabés que dije que hay una frag, pero que debes cubrir el auto y volamos toda la mierda! ¡En serio! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!